Soy Bárbara Paola Aranguera Rosique, representando el municipio de Cárdenas. Me considero una persona sencilla, alegre, honesta. Me gusta pasar el tiempo con mi familia y disfrutar de momentos tan bonitos como son mis. ¿Qué esperas de esta feria, Tabasco? Hacer muchas amigas, dar lo mejor de mí y que salga lo mejor de mí. A todas las niñas que tengan este sueño, esta esperanza, que síganse preparando, sigan trabajando junto y que sigan sus valores porque eso es algo muy importante. Que sean ustedes mismas. ¡Suscríbete al canal!